Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, al cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío, al cierre. Señores, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es martes veintitrece julio del dos mil diecinueve. Hoy se conmemora el día del estudiante en nuestro país. El líder universitario y ex prisionero político Bayron Corea Estrada en una entrevista a la plataforma Nicaragua Investiga dijo que la juventud nicaragüense se encuentra en una preocupación prolongada. Esto debido a la represión del gobierno en contra de los jóvenes universitarios y además por la muerte que se registran en el país, principalmente en el occidente de Nicaragua. Veamos la continuación del joven Bayron Estrada. Al cierre. León está bajo una tensión bastante prolongada. Nosotros los jóvenes estamos preocupados, estudiantes de occidente del país estamos preocupados, casi en general las muertes que se han dado a lo largo de dos semanas han sido jóvenes de León. Hoy tenemos la muerte de una joven en Chichigalpa en acciones violentas que no se habían dado ni se habían perpetrado en él. Una por la policía nacional y otra por la acción delincuencial, ¿verdad? Pero las acciones son las mismas, ¿verdad? La guardia de Somoza mató cuatro estudiantes en 1959, ¿verdad? Y estos cuatro estudiantes reclamaban autonomía, reclamaban que se fuera a la dictadura de Somoza. En el 59 fueron cuatro, hoy son dieciocho estudiantes asesinados por el régimen de Daniel Ortega, al cual podemos llamar también genocidio. Entonces es ilógico que se pueda hablar de autonomía, que se pueda hablar de la universidad si está apoderada de un partido político. No podemos hablar de autonomía, no podemos hablar de universidades públicas con libertad de cátedra porque están apoderadas bajo un partido político, esto con movimientos estudiantiles completamente sandinistas. Nosotros no estamos conmemorando, nosotros simplemente estamos recordando sus nombres porque no podemos conmemorar un hecho trágico, ¿verdad? No podemos conmemorar que el genocida de Daniel Ortega siga asesinando a nuestros estudiantes, siga asesinando a nuestros hermanos nicaragüenses. Entonces, no se puede conmemorar. Lo que hay es, ¿verdad? Gritar, alzar la voz por esos estudiantes que fueron asesinados y hoy, ¿verdad? Están siendo olvidados porque no hay justicia. ante esto. Brian López, si era una persona que estaba dentro de las protestas, ¿verdad? Si su mamá lo ha dicho, si participó en algunas protestas de lucha cívica y, por lo tanto, llegaron a su casa policías, ¿verdad? A asesinarlos según los testimonios de su familia y, por lo tanto, esto, ¿verdad? Es una posición de parte de la policía orteguista selectiva hacia las personas que han participado en la lucha. Igualmente, no solo se han dado asesinatos, tenemos que están apresando de nuevo a las personas, tenemos el asedio constante dentro de las comunidades aledañas, ¿verdad? Dentro de las residencias universitarias, dentro de los mismos espacios universitarios, dentro de la universidad, ¿verdad? Tenemos denuncias de persecución universitaria a jóvenes activos, estudiantes activos de la universidad, hay persecución a esto. Entonces, todo esto es una serie de acciones que ha venido generando el orteguismo apoderado de la universidad, secuestrando a la universidad para hacer a su antojo lo que quiere y manipularlo, pues, en pro de un partido político y no en pro de la libertad de cátedra, en pro de la autonomía universitaria, que fue retomada desde mil novecientos cincuenta y ocho por Mariano Pérez. Al cierre. Gracias por habernos acompañado en Agenda Al Cierre, el micro noticiero en la tarde a través de nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío ochenta y nueve punto tres. Será hasta la próxima. Nuestro principal objetivo es decir la verdad y mantener informados. En Radio Darío, Al Cierre. El resumen de las noticias más importantes de Nicaragua y el mundo. Por Radio Darío. Al Cierre.